Sí, se escucha perfecto. Muy bien, bueno. Esta es entonces la clase número 22, donde vamos a hablar de oscilaciones de neutrinos. Entonces vamos a hacer un breve repaso, creo que es la página 25, un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, antes de entrar en este nuevo pequeño tema. Entonces, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? Claro, vimos lo que dice ahí, es cómo instrumentar el mecanismo de Higgs, que es este mecanismo de ruptura espontánea de la simetría, en el modelo electrodébil. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Partimos del lagrangiano de la interacción electrodébil, que está basado en una simetría S2-Left por U1 de hipercarga. Y lo que hicimos fue ajustar algunos valores específicos de algunos de los parámetros de la teoría, en particular la hipercarga, de modo tal de, con esos valores lo que vimos es que la corriente electromagnética que nosotros conocemos de QED, lo que uno ve en los experimentos, tenía esa composición particular de cada uno de los dos grupos de simetría. Lo que vimos es que la teoría electromagnética tiene una contribución dada por la corriente 3 de este S2-Left y la corriente de hipercarga. Ambas, o sea, un pedacito de S2-Left y un pedacito de U1 de hipercarga, contribuyen a la corriente electromagnética. Y después vemos que los términos de interacción, que se escriben como el producto de corrientes de Dirac por los bosones de Gage, recuerden que los términos de interacción en una teoría de Young-Nilson, en una teoría de Gage, en general, se escriben como el producto de las corrientes de Dirac por los campos de Gage. Y lo que vimos es que, haciendo esa elección particular de los parámetros, podíamos escribir los términos de interacción en vez de en términos de el Bmu, que era el campo de Gage de U1, y de los WmuI, los tres campos de Gage de S2, lo pudimos escribir en términos de el Wmás, el Wm-, eso ya lo teníamos casi cocinado, pero ahora en términos de los campos físicos que uno ve, que son el fotón, el Amu, y el Zmu, que es el mediador de interacción débil para corrientes sin carga eléctrica. Recuerden que el Z tiene carga cero. Entonces, lo que vimos es que, con una elección particular de los parámetros, que eran los valores de hipercarga, pero además, una relación particular entre las constantes de acoplamiento G y G', que eran las constantes de acoplamiento de SU2 y de 1, respectivamente, y además del ángulo de mezcla, que habíamos llamado el ángulo de Weinberg, que es el ángulo que nos permite expresar al fotón y al Z en términos de el W3mu y el Bmu, el ángulo que nos permite rotar esta base de buzones, lo que vimos es que, con una elección particular, o sea, si la relación entre los acoplamientos, el ángulo de Weinberg y las hipercargas, era una muy particular, entonces, entre los términos de interacción, cuando uno lo escribe en términos de amú y Z amú, el término de amú es exactamente el término de interacción del electromagnetismo que vimos hace ya varias clases, cuando vimos QED. Entonces, lo que vimos es que, con una elección particular que mezcla S2 left y 1 de hipercarga, por un lado, obtuvimos el electromagnetismo, que es lo que queríamos, tal cual lo habíamos visto, y lo que nos queda en la interacción débil tiene al W más y al W menos, las corrientes cargadas, que son solo con las componentes left, todo bien, pero el Z ahora acopla con los neutrinos left, perfecto, con los electrones left, y con los electrones right también, que ese era uno de los problemas que uno quería solucionar. O sea, ahora tenemos una descripción correcta de la interacción electromagnética y de la interacción débil en este modelo. Una cosa que nos había quedado colgada hace un par de clases era el hecho de que, en esta teoría, si uno agrega términos de masa, que son términos cuadráticos en los campos, recuerden que, tanto para el Lagrangiano de Dirac, como para la ecuación de Clinton Gordon, los términos de masa eran proporcionales a los campos al cuadrado, en términos cuadráticos en los campos. Lo que vimos es que, en el caso de los fermiones, como la matriz de masa para la interacción débil no es proporcional a la identidad, la invariancia de Gage se rompe. Entonces, si uno pone esos términos de masa, pierde la invariancia de Gage. Entonces, dijimos, bueno, no pueden aparecer términos de masa puestos a mano en el Lagrangiano. Y con los bosones de Gage pasaba lo mismo, porque los términos proporcionales a ZMU, ZMU, como transforma el ZMU, no son invariantes de Gage. Entonces, teníamos ese problema de las masas de la partícula. La teoría está muy bien, pero describe partículas sin masa. Entonces, lo que hicimos fue incorporar al Lagrangiano del modelo estándar un Lagrangiano de un campo nuevo que llamamos V, que es este campo de Higgs, con un potencial muy particular, el potencial de Higgs, que a través del mecanismo de ruptura espontánea, que ya vimos varios ejemplos de cómo se hace en un par de clases, nos permiten que aparezcan términos cuadráticos en los campos, tanto de Gage como fermiónicos, sin romper la invariancia de Gage. O sea, manteniendo la estructura de la teoría, logramos con este mecanismo de Higgs que aparezcan términos cuadráticos en los campos que son los términos de masa. En el caso de los campos de Gage... Sí. Tengo una consulta, me quedé un poco colgada de la clase pasada. Sí. El Gage, bueno, el Gage del campo A mu, bueno, tiene que ver con la interacción electromagnética, ¿no? Sí. Y el campo Z mu, ¿qué significado físico tiene? El Z mu es un bosón físico que es el responsable de las interacciones débiles neutras. ¿Te acordás que habíamos visto que había interacciones débiles, por ejemplo, el decaimiento beta, en el que un protón se transforma en un neutrón, con lo cual la carga ahí la perdés, pero en la otra rama tenés un electrón que se transforma en un neutrino, que ahí también la carga no se conserva, pero en todo el proceso sí se conserva. Entonces, el mediador que interactúa entre ambas corrientes tiene que ser una partícula que lleve carga eléctrica, en ese caso el W más o el W menos. Pero también se observó procesos de interacción débil que tienen que ver con neutrinos, por ejemplo, el scattering electrón-neutrino, que solo puede ser una interacción débil porque el neutrino solo interactúa débilmente, pero que no hay pérdida de carga, o sea, entra un neutrino, sale un neutrino y hace un scattering con un electrón y sale un electrón. Entonces, el mediador ahí no tiene que portar carga eléctrica y a ese lo llamamos y a ese lo llamamos Zeta cero, o Zeta mu cero, que no tiene carga eléctrica. Y el Zeta se descubrió en la década del 80 y desde aquel entonces que se vienen midiendo con mayor precisión propiedades características de esta partícula. Entonces, el Zeta es un bosón físico que se observa hace 40 años en experimentos, que está muy bien medido y es el responsable, es uno de los tres mediadores de la interacción débil. Es el mediador de la interacción débil en corrientes sin carga eléctrica. Buenísimo, gracias. Muy bien. Entonces, ¿algo más de decir de acá? No. Ah, bueno, y lo que vimos también es que el mismo mecanismo de Higgs que nos permite dar masa a los bosones de Gage y la masa a los bosones de Gage aparece a través de el término cinético del campo de Higgs, o sea, hay un término en la granjiana de Higgs que es demu-fi-demu-fi, donde fi es el campo, este doblete de campos complejos. Lo que vimos es que como la derivada covariante, como pedimos que este campo sea invariante de Gage, en particular de SU2, entonces, en este demu, SU2 por 1, en esta derivada covariante entran los campos de Gage de SU2, los tres Ws, W1, W2, W3, y el bemu. Y como uno tiene demu-fi-demu-fi, o sea, demu-fi al cuadrado, cuando uno escribe, desarrolla esa expresión, quedan términos cuadráticos en los campos manteniendo la invarianza de Gage. De una manera un tanto más arbitraria, si se quiere, pero vimos que uno puede agregar términos adicionales al lagrangiano, que se escriben como interacción entre los campos fermiónicos, entre los dobletes de la interacción débil, que son los campos fermiónicos, y el campo de Higgs, de modo tal de que manteniendo la invarianza de Gage aparezcan términos cuadráticos en los campos fermiónicos ahora. Eso es lo que vimos al final de la clase pasada, si no me equivoco. ¿Está bien? Ese es un breve resumen de lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna duda más sobre esto antes de pasar a nuevo tema? Recuerden que si seguro que tienen alguna duda, alguna tiene alguna duda, así que si no la quieren consultar ahora, me mandan un mail o podemos discutir, ya hemos charlado por Skype con alguno de ustedes, o me pueden o pueden escribir en el campus virtual, o sea, tienen herramientas las que a ustedes les venga más conveniente para sacarse las dudas, pero sáquense las dudas, si hay algo que no entienden, y después de pensarlo siguen sin entender, no duden en consultar por la vía que sea. Bueno. Gustavo. Sí. Sí, yo tengo una duda pero es medio de curiosidad, cuando dicen que el problema actualmente es la masa del Higgs, ¿a qué se refieren? Bueno, ¿cuál era la pregunta de nuevo? ¿Que el problema es la masa del Higgs, decís? Claro, no sé, en algún lugar escuché como que no se podía explicar de dónde venía la masa del Higgs. Ok. Probablemente la semana que viene, o quizás la otra, les voy a contar cómo es que se descubrió el bosón del Higgs desde el punto de vista experimental, y ahí vamos a hablar un poquito más en detalle, pero pensá que cuando escribimos el lagrangiano del Higgs, yo me concentré en algunos términos en particular, los términos que me daban, términos cuadráticos en los campos de Gage, en particular, términos cuadráticos en los campos de Gage, pero recordá también que había un término que era cuadrático en el campo H, habíamos dicho que el campo de Higgs adquiría masa, y si te fijás el factor de proporcionalidad, el factor que multiplica al término H cuadrado en el lagrangiano de Higgs, volví al lagrangiano de Higgs, te vas a fijar varios términos hace dos clases, y vimos que había un término que era proporcional a H cuadrado, o sea, es un término de masa. El coeficiente que multiplica eso creo que tiene a B y a G si no me equivoco, en particular B, el valor de expectación del vacío, que era el cociente entre mu cuadrado y lambda, donde mu y lambda eran los coeficientes del potencial de Higgs. Es decir que el Higgs también adquiere masa, el Higgs es una partícula masiva, cuando se descubrió el Higgs se le midió la masa, la masa está medida hoy al 1 por 1000 de precisión, una medición muy precisa, y tiene más o menos 120 giga electronvolts, o sea, es la segunda partícula fundamental más pesada, es muy pesada, y eso lo que te está diciendo es que el Higgs adquiere masa porque interactúa consigo mismo. O sea, el Higgs es un campo que además de interactuar con los fermiones y con los bosones de Gage interactúa consigo mismo y de esa interacción surge la masa del Higgs, que es bastante masivo. Y no hay ningún problema, el problema, perdón, o sea, el Higgs tiene masa y no hay ningún problema en explicarlo, es más, ya lo vimos hace unas clases, y la masa se mide experimentalmente y está todo bien. El tema es que el coeficiente de la masa depende de los dos parámetros del potencial de Higgs, de mu y de lambda. Entonces, para ver si la teoría es consistente, si todo lo que tiene que ver con el modelo de Higgs es consistente, habría que medir mu y lambda expresamente. Y esas mediciones son muy difíciles experimentalmente porque para medir lambda en particular uno tiene que medir muy raros, con lo cual uno tiene que hacer como una LHC 10 veces más grande. Y eso no va a ocurrir hasta que yo me jubile, seguramente. Entonces, están diseñando experimentos para cada 20 o 30 años juntar la estadística necesaria para medir lambda y mu de manera independiente. Y eso cerraría dependiendo los valores que dé en la consistencia de la teoría. El Higgs tiene masa porque interactúa consigo mismo, eso no es ningún problema, en efecto la masa está muy bien medida al 1 por 1000 y para entender desde el punto de la teoría donde surge la masa uno necesita medir dos parámetros que medirlos independientemente al día de hoy es muy difícil. Pero ustedes cuando sean más grande cuando sean senior perfectamente pueden estar en un experimento que los mida. Al día de hoy es técnicamente difícil. Ok, gracias. Muy bien, entonces nos movemos a los neutrinos y oscilaciones de neutrinos. Entonces hasta el día de hoy en este curso consideramos que los neutrinos son partículas sin masa no obstante desde el año 2001 hasta la fecha sabemos que tienen masas muy chiquititas pero la tienen. y recuerden que cuando introdujimos el concepto de neutrinos lo hicimos para balancear la conservación de impulso de energía en decaimientos beta. Recuerden que el decaimiento de un protón en un electrón y un neutrón en un perdón en un positrón y un neutrón los resultados no eran consistentes con lo que uno espera en la relatividad especial y una manera de solucionar ese problema era predecir la existencia de una nueva partícula sin carga eléctrica y sin masa que era el neutrino. Y dado que no tienen carga eléctrica tampoco tienen carga de color y tampoco tienen y tienen masa despreciable o en principio sin masa la única manera por la cual pueden interactuar los neutrinos es vía la interacción débil y eso ya lo utilizamos como herramienta para entender cómo es la interacción débil. Como vamos a ver la clase que viene la clase que viene les voy a hablar de cómo interactúan las partículas con la materia y entonces cómo uno puede detectar cómo uno puede hacer detectores en esta área y vamos a ver que todos los detectores de partículas que existen en la historia de la humanidad en definitiva tienen que ver con interacciones electromagnéticas uno lo que miden son tensiones corrientes excitaciones ionización que todo tiene que ver con electromagnetismo no hay un detector de fuerza débil ni tampoco como así hay un detector de gravedad hay un detector de fuerza electromagnética un voltímetro por ejemplo no hay un detector de fuerza débil entonces no hay manera de que midamos directamente a los neutrinos porque como sólo interactúan y a la fuerza débil nunca van a dejar una señal electromagnética no ellos mismos pero sí la partícula con la que están asociadas que es el electrón que ese sí yo lo puedo medir pero la medición de cosas del neutrino es siempre indirecta porque lo que mido es que le pasa al electrón que está asociado con él una sutileza es que una sutileza semántica si quieren nosotros dijimos que el neutrino de electrón es el que se genera por ejemplo en decaimientos beta en decaimientos beta un protón se transforma en un neutrón o viceversa acompañados por un par electrón-neutrino y dijimos que los neutrinos tienen sabor también que si la partícula que observa es un electrón el neutrino se llama neutrino electrónico y si la partícula asociada es un muón el neutrino ese es un neutrino muónico eso recuerden por la conservación del número muónico electrónico y de tau entonces definimos como neutrino electrónico al estado que se produce con un electrón en interacciones débiles se hace una interacción débil en la que genera un electrón y aparece un neutrino y ese neutrino no es cualquier cosa se llama neutrino electrónico ahora en el año 2001 vamos a ver en los próximos slides se descubrió que los neutrinos tienen masa ese es el tema de la clase de hoy aunque las masas son muy pequeñas del orden más chicas que el electrón volt para que tengan una idea recuerden que el Higgs tiene una masa de 120 giga electron volts o sea 120.000 millones de electron volts en la masa del Higgs 120.000 millones de veces más grande que la masa de un neutrino son muchos órdenes de magnitud y electron volts es la energía típica de un electrón en un átomo en el átomo hidrógeno en el estado fundamental tiene 3 electron volts entonces es más grande todavía que la masa del neutrino o sea si bien tiene masa lo que sabemos es que las masas son extremadamente pequeñas con lo cual no estaba del todo mal decir que eran no masivos los electrones pero bueno con el correr del tiempo uno pudo hacer la humanidad pudo hacer experimentos precisos y medir la masa de los neutrinos el fenómeno que permitió mostrar que los neutrinos tienen masa es lo que se llama oscilación de neutrinos que es lo que vamos a ver en un ratito y el mecanismo por el cual los neutrinos adquieren masa es todavía un tema abierto en la teoría uno podría inventarse una especie de modelo de Higgs como el que vimos al final de la clase pasada para darle masa a los fermiones e inventar un lagrangiano que sea invariante de Gage y que le dé masa a los neutrinos pero hay un conjunto de un abanico de posibilidades más grandes que permitan darle masa a los neutrinos y al día de hoy esto en el área física de partículas es un tema que está abierto porque hay muchas cosas que no sabemos de los neutrinos entonces este fenómeno de oscilaciones que vamos a les voy a explicar ahora en un ratito está íntimamente ligado con un concepto que ustedes ya vieron en Teórica 2 que es el hecho de que si uno tiene autoestados de un sistema un sistema que sea una combinación lineal de autoestados no es un autoestado del hamiltoniano y entonces un sistema mezcla tiene una evolución en el tiempo en el que las probabilidades de cada autoestado que componen ese estado conjunto van cambiando con el tiempo vamos a ver en más detalle esto que acabo de decir pero la idea principal es que uno tiene autoestados de la interacción débil que son los que yo llamé neutrino electrónico lo que les mencioné hace un ratito que cuando aparece un proceso débil en el que hay un electrón y un neutrino ese neutrino lo llamamos neutrino electrónico y es el que está en el doblete de la interacción débil y por eso lo llamo autoestado de la interacción débil es lo que uno define como en el doblete de la interacción débil ahora ese neutrino electrónico vamos a ver que no es un autoestado del hamiltoniano y al no ser un autoestado del hamiltoniano sino ser una mezcla de autoestado del hamiltoniano su evolución temporal le pasa algo no es un estado estacionario que sería un estado un autoestado del hamiltoniano si estoy en un autoestado del hamiltoniano estoy en un estado estacionario que en teoría de campus uno llama asintótico al cual converge algo y se queda ahí pero si no es un autoestado del hamiltoniano el autoestado de la interacción débil entonces es un un estado que va cambiando evolucionando con el tiempo vamos a hablar con más detalle de esto entonces ¿qué es un autoestado de masa y qué es un autoestado de interacción débil? entonces nada lo que les acabo de comentar recién supónganse que tengo un decaimiento beta como el que tengo acá a la izquierda donde un protón se transforma en un neutrón un positrón y un neutrino este proceso ya lo vimos varias veces en realidad lo que está ocurriendo es que uno de los quarks U del protón se transforma en un quark D a través de una corriente débil cargada un quark U de carga 2 tercios se transforma en un D de carga menos 1 tercio interactuando con un doble B más ese doble B más decae en un positrón y un neutrino ¿sí? y entonces el estado final que veo es este el decaimiento beta ahora supongamos que hago el procedimiento inverso que tengo un neutrón y un neutrino que se transforman en un protón y un electrón este es el decaimiento inverso del anterior ¿sí? en vez de protón a neutrón va de neutrón a protón y el neutrino este es el que interactúa con el doble B y se transforma en un electrón ¿sí? entonces la parte que a mí me importa de estos diagramas es esto que está acá arriba ¿sí? donde el neutrino viene un doble B se transforma en un neutrino y el neutrino se transforma en un doble B y un electrón ahora si este neutrino es el neutrino este neutrino que veo acá es por definición lo que yo llamé neutrino electrónico tendría que haber puesto su índice E acá para decir que expresamente este es lo que yo definí como neutrino es aquella cosa que se creó con el electrón y ese es el el tipo que pongo en el doblete de la interacción débil en el doblete de la interacción débil pongo neutrino electrón pero este neutrino es el neutrino que yo observo en la naturaleza que es entonces el autoestado de la interacción débil ¿sí? ahora si este no fuese el autoestado del hamiltoniano si este neutrino no fuese el autoestado del hamiltoniano supongamos que los autoestados del hamiltoniano los llamo nu 1 y nu 2 en vez de neutrino electrónico neutrino de muon entonces este neutrino de electrón en realidad es una mezcla del neutrino 1 y una mezcla con el neutrino 2 o sea que yo diría que la función de onda del neutrino ¿sí? esta función de onda del neutrino electrónico es una combinación lineal ¿sí? del neutrino 1 con el neutrino 2 donde estoy diciendo que el neutrino de electrón que es el autoestado de la interacción débil es una combinación lineal de los autoestados del hamiltoniano que lo llamo nu 1 y nu 2 ¿sí? donde estas constantes ue 1 ue 2 es el acoplamiento de el electrón con el neutrino 1 y el acoplamiento del electrón 2 con el neutrino 2 que son la intensidad de estos acoplamientos no viene el caso entonces el hecho es que uno no sabe en qué autoestado de masa particular está este neutrino está en una combinación lineal de ellos ¿sí? y fíjense entonces que hay una distinción entre quién es un autoestado ¿me escuchan? sí ok se está escuchando todo bueno bárbaro no pues Zoom me mandó un mensaje un poco críptico en fin entonces lo que quiero recalcar acá es que el neutrino físico que nosotros vinimos definiendo a lo largo del curso hasta el día de hoy y que es lo que uno llama el neutrino físico es el neutrino que se crea con su leptón con el par leptónico ¿no? o sea si uno tiene un electrón y un neutrino ese neutrino no es cualquier cosa lo llamo neutrino electrónico y ese es entonces un autoestado de la interacción débil que yo pongo los dobletes de SU2 hasta la clase pasada y lo que voy a hacer en el futuro también ahora lo que digo es que eventualmente podría ocurrir que este neutrino que yo llamé neutrino electrónico no sea un autoestado del hamiltoniano si tuviese un hamiltoniano quizás eventualmente este neutrino electrónico sea una mezcla de los autoestados del hamiltoniano de la misma manera que recuerden cuando había mixing en la interacción débil que dijimos que los pares de la interacción débil eran el quark U y el D pero después dijimos bueno no, en realidad el D no es un D' entonces el autoestado de la interacción débil que es el D' es el que yo pongo en ese doblete no es un autoestado del hamiltoniano porque el D' es una combinación del D del S y del B entonces algo similar ocurre acá ¿qué pasa si el neutrino que yo llamo que es el autoestado de la interacción débil no es el autoestado del hamiltoniano? de manera lágrima pasaba con los quarks si los autoestados de neutrino del hamiltoniano fueron otros que se llaman U1 y U2 por ejemplo y el neutrino electrónico entonces es una combinación lineal de ellos entonces hay una diferencia entre autoestado de masa y autoestado de la interacción débil ¿y por qué esto es relevante? porque si uno tiene si uno está en un estado que es autoestado de masa autoestado del hamiltoniano es un estado estacionario si soy un neutrino 1 lo voy a hacer siempre porque soy un autoestado justamente ahora si en vez de ser un autoestado del hamiltoniano yo ahora soy un autoestado de la interacción débil y por definición entonces no soy autoestado del hamiltoniano o sea soy una mezcla de estados hamiltonianos mi evolución temporal ahora ya no es estacionaria ¿no? la probabilidad la evolución de estar en el estado 1 o el estado 2 que son mis componentes los que me crean a mí como neutrino electrónico van a ir cambiando con el tiempo ¿sí? vamos a ver esa idea con más detalles más adelante entonces lo que les quise mostrar ahora es la diferencia entre ser un autoestado la interacción débil que es lo que nosotros llamamos neutrino electrónico y eventualmente autoestadas de masa que no necesariamente tienen que ser lo mismo y si no son lo mismo vamos a ver que ocurre un fenómeno que se llama oscilación ¿sí? y eso lo vamos a ver dentro de unos slides entonces antes de ver eso en detalle veamos cuál es el problema histórico que hubo ¿sí? cómo es que se empezaron cómo es que a la gente se le ocurrió que esto podía ocurrir ¿no? porque parece medio traído los pelos entonces lo que vamos a ver es que ¿a qué se llamó el problema de los neutrinos solares? entonces si ocurriese lo que dije en el slide anterior que es que los neutrinos que uno observa físicamente son una combinación lineal de los autoestados de Hamiltoniano entonces esos neutrinos van a oscilar significa que a medida que evoluciona el tiempo la probabilidad de estar en el estado 1 o en el estado 2 pueden cambiar porque la evolución de los autoestados es distinta justamente porque son autoestados distintos entonces la composición relativa del estado neutrino electrónico puede cambiar con el tiempo por ahí tengo más probabilidad de estar en el estado 1 y después menos probabilidades de estar en el estado 1 y más de estar en el estado 2 porque la probabilidad de encontrar un estado neutro puede cambiar con el tiempo entonces eventualmente un neutrino electrónico que es una mezcla de cosas un tiempo y una distancia después puede ser un neutrino de otro tipo porque ya no es un estado estacionario el neutrino electrón los que son estacionarios son los autoestados de masa eso es justamente lo que pasa con los neutrinos que vienen del sol ya hace un siglo casi exactamente que se sabía más o menos bien cuál era desde que uno entendió que es el lequeamiento beta cuál era el mecanismo por el cual el sol produce energía radiante que es básicamente fusión de hidrógeno en helio el sol yo no soy ningún experto de esto simplemente digo lo que me parece que es el sol es una gran pelota de hidrógeno a muy alta temperatura y el hidrógeno tiene chances como las moléculas del hidrógeno están como los iones del hidrógeno están muy juntos y a alta presión tienen chance de fusionarse y hay muchas maneras por las cuales el hidrógeno puede fusionarse en distinto tipo de materiales en particular lo más lo más sencillo es ir al átomo siguiente que es el helio y hay muchas maneras de que ocurra esto pero hay una en particular que es si uno tiene dos protones que hacen decaimiento beta y se transforman en dos neutrones y si agarra otros dos protones más recuerden los protones son los núcleos del átomo de hidrógeno cuando digo hidrógeno estoy diciendo que el sol es un montón de protones entonces si dos protones hacen decaimiento beta y se transforman en dos neutrones y se juntan con otros dos protones que estén por ahí pueden formar un núcleo de helio porque recuerden que el núcleo de helio son dos protones y dos neutrones entonces vía decaimiento beta los hidrógenos se pueden fusionar en helio ahora la masa de los cuatro protones por separado los cuatro protones originales es más grande que la masa del helio porque el helio tiene una binding energy muy grande es un núcleo bastante estable el binding energy baja la energía y la masa de los dos electrones y eventualmente de los neutrinos es despreciable respecto a ese binding energy con lo cual la energía total de los cuatro protones es más grande que el núcleo de helio los dos positrones y los dos neutrinos de los dos decaimientos beta entonces esta reacción cuatro protones a un núcleo de helio dos positrones y dos neutrinos esta es exotérmica o sea libera energía la energía inicial es más grande que la masa de los bichos que genero entonces en particular el electrón y los electrones y los neutrinos salen con mucha energía cinética entonces en particular los electrones pueden emitir un montón de radiación electromagnética porque es una partícula acelerada y esa es la radiación electromagnética que nos llega y además un montón de neutrinos que se llevan un montón de energía cinética entonces como mayormente lo que ocurre son decaimientos beta el sol emite únicamente neutrinos electrónicos porque son los que están asociados a los positrones que se generan estos procesos beta entonces hay muchos mecanismos que producen neutrinos y electrones que se dan en el sol si uno tiene un montón de hidrógeno mayormente a alta presión y alta temperatura y acá les muestro distintos procesos si uno tiene protones después el berilio que es un átomo muy liviano también se puede formar por fusión de átomos de hidrógeno y átomos de helio y el berilio también decae muy fácilmente en positrones y neutrinos y bueno ven el flujo esto está en escala logarítmica entonces mayormente los neutrinos vienen por el proceso que les acabo de contar pero el rango de energía que generan es bajito después hay otros procesos que como el berilio es mucho más pesado la energía que libera el positrón o el neutrino es más grande esto simplemente para rellenar este espacio que me quedó en blanco pero es el espectro de los distintos mecanismos que generan positrones que vienen del sol y eso es lo que explica la radiación electromagnética del sol ahora uno puede hacer un modelo del sol si uno va y cursa no sé teórica 3 y estructura 3 y sí estructura 3 y hasta estructura 1 uno puede hacer un modelo de cómo es el sol tengo un montón de hidrógeno a tal temperatura tal presión y tal probabilidad de que el hidrógeno fusione entonces cuántos neutrinos puede el sol con la masa que tiene emitir uno puede hacer esa cuenta y la cantidad y eso lo llamo modelo del sol que se viene construyendo hace 100 años hay gente que dedica existe una rama de la física en la astrofísica que trata de modelar el sol y esos modelos son bastante precisos y uno puede estimar cuál es el flujo de neutrinos y es gigantesco el flujo de neutrinos que llega del sol a la tierra en este momento en el segundo que acaba de transcurrir pasaron 10 a la 11 neutrinos por centímetro cuadrado entonces estamos continuamente bombardeados de neutrinos que vienen del sol como los neutrinos tienen una sección eficaz bajísima como interactúan débilmente como es muy difícil que el neutrino interactúe de estos 10 a la 11 neutrinos por centímetro cuadrado por segundo solo uno interactúa de esos ¿cuántos son? casi casi un millón de millones solo uno interactúa con la tierra eso es porque tiene una sección eficaz de interacción muy bajita entonces nada uno puede hacer un modelo del sol y explicar cuántos neutrinos deberían llegar a la tierra entonces si hay un físico experimental por ahí se le ocurre medir eso y eso es lo que se empezó a hacer desde la década del 60 entonces en la década del 60 hubo dos tipos que estuvieron en dos laboratorios distintos Davis que estuvo en Brookhaven y Bacal que estuvo en California y en dos experimentos distintos midieron el flujo de los neutrinos que vienen del sol entonces dado que alguien predice cuántos neutrinos tienen que venir con un modelo del sol sería bueno medirlo entonces lo que hicieron fue bueno perdón el experimento se hizo en Brookhaven Davis fue el experimental Bacal el tipo que hizo las cuentas y el experimento se llamó Homestake y que era un tanque de 40.000 litros de un producto de limpieza que tenía cloro porque hay que juntar 40.000 litros de un producto y si ese producto es muy caro se complica la cosa entonces encontraron que uno puede ir a Carrefour y comprar 40.000 litros de algo que tiene cloro y eso le funciona el porqué es que los neutrinos reaccionan con el cloro con un neutrón del cloro y lo transforman hacen vía decaimiento beta inverso ese neutrón se transforma en un protón entonces de cloro paso al elemento siguiente que es el argón con el mismo número de nucleones o sea un neutrón del cloro se transforma en un protón entonces cambié de elemento químico y eso es un decaimiento beta inverso o sea si acá en vez de cloro ponen neutrón y en vez de argón ponen protón eso es un decaimiento beta inverso un decaimiento beta perdón resulta ser que el argón 37 es un material radioactivo y decae con una característica muy particular o sea emite partículas con una cierta energía entonces si uno pone detector y quiere medir electrones con una energía muy definida o neutrones con una energía muy definida del decaimiento radioactivo entonces ahí uno dice bueno tengo tantos átomos de argón entonces lo que hicieron los tipos fue contar cuántos o sea con el transcurrir del tiempo los átomos de cloro que eran bombardeados por neutrinos se transforman en argón como el argón es radioactivo eso genera una señal uno mide esa señal y contando cuántos átomos de argón uno tiene puede inferir cuántos neutrinos me llegaron y entonces así fue que midieron el flujo cuántos neutrinos por unidad de área por unidad de tiempo llegan a su experimento y el resultado fue que un tercio de lo que debería venir según los cálculos era lo que ellos midieron se esperaban x neutrinos por unidad de área por unidad de tiempo y vieron x sobre 3 y se le tardó 40 años en dar el premio Nobel a este experimento vamos a ver por qué es importante haberse dado cuenta de esto a esto se lo llamó el problema de los neutrinos solares o sea si uno predice cuántos neutrinos vienen del sol y si uno va y mide hay un factor 3 que está faltando no obstante en aquella época cuando uno lee los papers a nadie le llamaba mucho la atención este pequeño problema y es porque podían ocurrir tres cosas podía ser que el modelo del sol esté mal a quien no se le ha escapado un factor pi en alguna cuenta entonces uno dice bueno por ahí el modelo no está del todo bien o podría ser que el experimento esté mal a veces no mide correctamente en fin hay un sinnúmero de cosas que pueden ir mal experimentalmente pero también podría ser que lo que uno piensa que son los neutrinos no sea exactamente así entonces había un sinnúmero de cosas que podían actuar en contra de lo que uno esperaba ahora con el transcurrir de los años el modelo del sol se fue perfeccionando y uno puede hacer una serie de mediciones experimentales para corroborar ese modelo y hasta el día hasta donde yo sé el modelo solar explica por lo menos el uno por mil de precisión los observables físicos o sea si uno mide observables que sean de interés para explicar el sol que no sé cuáles son la predicción del modelo con lo que uno va y observa experimentalmente están muy en buen acuerdo con lo cual que el problema sea el modelo del sol eso falló el experimento puede estar mal perfectamente y les voy a mostrar que se hicieron un conjunto les voy a mostrar algunos de los muchos experimentos similares a este que se hicieron y todos dieron resultados similares con lo cual empezamos a dudar de que lo que nosotros pensamos que son los neutrinos efectivamente sea así entonces 20 años después casi 30 años después en 1989 se hizo un experimento similar en una isla en Japón que se llama Kamioka el experimento se llamó Kamiokande donde en vez de usar cloro se usaba un gran tanque de agua y lo que medían era la manera de medir de identificar neutrinos era medir radiación de frenado se llama radiación de Cherenkov de los electrones que empujan los neutrinos la radiación de Cherenkov es una técnica experimental muy utilizada en distintos experimentos que permite medir partículas por cómo es que radian en un medio traslúcido si uno tiene una partícula que se mueve a velocidad mayor que la velocidad de la luz en un medio que la velocidad c sobre n donde n es el índice de retracción por ejemplo en el vidrio una partícula puede ir más rápido que la velocidad de la luz en el medio particular si ocurre eso esa partícula emite radiación en un cono emite radiación electromagnética en un cono entonces uno lo que ve es un cono de luz entonces si uno pudiese medir esos conos de luz que tienen que ver con este tipo de radiación que es lo que generan los electrones del agua que cuando interactúan con el neutrino salen con mucha energía una energía que les da una velocidad mayor que la velocidad relativa al índice de refracción y generan estos conos de luz entonces uno puede poner un montón de detectores para ver si uno puede ver estos anillos dependiendo de cuán abierto sea ese anillo o cuán chiquitito va a ser la energía con la que viene la partícula incidente entonces esta técnica de detección está bastante bien entendida y es muy interesante pueden googlear Cherencoff y va a tener un montón de información no viene al caso la interacción entre los neutrinos y los electrones es vía fuerza débil ¿no? sí, sí, sí el mismo mecanismo porque el neutrino interactúa con el neutrón o el protón que encuentra en el núcleo del agua y hace un decaimiento beta inverso nuevamente es el mismo decaimiento como el que vimos acá suponete que en vez de cloro pongo hidrógeno perfecto gracias el resultado que se obtuvo en este experimento que se llamó Kamiokande fue similar que el flujo de neutrinos observado era un tercio de lo que predice el modelo solar y ahora esto fue 30 años después con lo cual el modelo solar mejoró muchísimo ya no se dudaba de la precisión del modelo y en los experimentos y esto es un experimento ortogonal y mide exactamente lo mismo con lo cual ya es difícil y uno no no le encuentra problema al resultado con lo cual parecía ser que la física es así ya años después a fines de los 90 ya a fines del siglo pasado se hizo una versión mejorada este experimento se llamó Super Kamiokande que acá ven cómo era el experimento o sea este es el tanque de agua fíjense hay un bote y tipos que van limpiando y cada uno de estos cositos son fototubos son detectores que miden con mucha precisión los fotones que son dispersados en el agua es un experimento por lo menos lindo de ver este experimento se hizo en una montaña bajo tierra en Japón y la idea es que cuando uno se mete en la roca la roca filtra mucha radiación que no tiene que ver con los neutrinos porque si uno pone un detector mide neutrinos y mide muones y mide un montón de partículas que son lo que se llama fondo a la señal que uno quiere medir que son los neutrinos entonces una manera de filtrar ruido de cosas que parecen neutrinos y no lo son es poniendo un montón de materia lo único que sobrevive mucha materia son los neutrinos porque interactúan poco entonces por eso es que estaban bajo tierra y con esto podían en supercambio cande podían discriminar como era dependiendo como sean estos anillos si el neutrino es un neutrino electrón o un electrino muón el detalle es un poco más técnico así que no se los comento pero podían distinguir entre neutrinos de electrón y neutrinos muón y lo que ven acá es el flujo de neutrinos en función del coseno del ángulo con el sol uno puede medir en la parte de mi detector que tiene un ángulo determinado con el sol y puedo contar entonces el flujo de neutrinos en función del ángulo cuando el ángulo es 0 el coseno vale 1 ahí es donde uno ve la mayoría de los neutrinos porque uno podría decir los neutrinos que veo por ahí son de supernova que vienen de otro lado pero si uno se fija el flujo de neutrinos en función del coseno del ángulo con el sol fíjense que el pico está en 1 y después es constante con lo cual lo que uno está viendo son neutrinos solares para estar convencidos que uno está midiendo lo que quiere medir muy bien en el año 2001 también se hizo otro experimento se llamó SNOW la SNO significa Sudbury Neutrino Observatory que fue un experimento que se hizo en Canadá que era parecido era una especie de burbuja metida dentro de la roca con un montón de fotodetectores pero pusieron agua pesada o sea agua donde uno tiene de euterio en vez de hidrógeno y eso permitía ese experimento permitía ser sensible a los tres distintos tipos de neutrinos el neutrino electrónico el neutrino muónico y el neutrino tau y lo que vieron en este experimento es que cuando uno mide los neutrinos que vienen del sol el número de neutrinos electrónicos que ve es un tercio de lo que debería ser según el modelo igualmente a lo que habían medido todos los experimentos previos pero como este experimento y el anterior eran sensibles a las otras dos familias de neutrinos entonces contaron también cuántos neutrinos de muón y cuántos neutrinos de tau vienen del sol y cuando sumaron todos esos neutrinos el flujo total era el flujo que debía venir del sol o sea que lo que descubrieron los tipos es que los neutrinos electrónicos que salen del sol en el medio se transforman algunos en neutrinos de muón y otros en neutrinos de tau pero que si uno los suma todos era el número original ¿sí? y a estos a los directores de estos dos experimentos de Snow y de Supercamiocande les dieron el Nobel en el 2015 hace no tanto por justamente estos descubrimientos y el director de Supercamiocande se llamaba Cajita y el director de Snow se llamaba McDonald's así que no puedo evitar decir que le dieron el Nobel a la Cajita McDonald's en fin muy bien entonces la explicación de por qué es que podía suceder lo que uno observa experimentalmente que es que los neutrinos que uno genera en el sol son neutrinos electrónicos pero mientras viajan a la Tierra algunos se transforman en neutrino muónico y otros deciden transformarse en neutrino tau ¿sí? sin haber tenido ninguna interacción no interactúan con nada y de repente dicen ahora me cambio y no soy más neutrino electrónico yo soy neutrino tau y no hubo ninguna interacción en el medio ¿sí? a eso lo llamo oscilación el neutrino cambia de familia espontáneamente la explicación ya se conocía hace bastante tiempo hace casi 50 años le dieron unos tipos llamados un tipo que se llamaba Ponte Corvo y otro que Grigov y la idea es algo que ustedes probablemente hayan visto en teoría que tiene que ver con lo que yo les había contado al principio que es que los neutrinos físicos que son el neutrino electrónico el neutrino muónico el neutrino tau son autoestados de la interacción débil pero eventualmente no son autoestados del hamiltoniano ¿sí? entonces puedo pensar que tengo recuerden que yo ya les presenté resultados experimentales ahora lo que estamos tratando de ver es escribir un modelo que trate de explicar esto ¿sí? entonces tengo autoestados de interacción débil que son los neutrinos físicos que uno observo y hay autoestados del hamiltoniano ¿sí? y no son los mismos para hacer las cuentas más sencillas supongamos que en vez de tres familias tengo dos o sea tengo el neutrino electrónico el neutrino muónico y entonces tengo el neutrino uno y el neutrino dos como el neutrino electrónico y el neutrino muónico no son autoestados de hamiltoniano entonces es una combinación lineal de nu uno y nu dos entonces pero como el neutrino electrónico y el neutrino muónico son dos estados distintos yo podría hacer un cambio de base podría decir que el neutrino electrónico y el neutrino muón es una cierta combinación lineal de nu uno y nu dos de la misma manera podría escribir NU1 y NU2 en términos de los neutrinos de la base de la interacción débil. Es decir que bueno, si uno tiene un neutrino electrónico en un decaimiento beta, como es el que tengo acá, ese neutrino en realidad puede ser un cachito de neutrino 1 multiplicado por un cierto factor, y un cachito de neutrino 2 multiplicado por un cierto factor. Es un estado mezcla, ese neutrino. Entonces supongamos que a T igual a cero yo tengo un neutrino electrónico. O sea, estoy en el estado neutrino electrónico a T igual a cero, y entonces es un cachito de NU1, un cachito de NU2, como acabamos de describir. Ahora supongamos que el neutrino se propaga, o sea que la función de onda evoluciona, y evoluciona con el operador evolución temporal, entonces si NU1 es el autoestado hamiltoniano, su evolución temporal es multiplicarlo por E a la I, Pμ por Xμ. Y lo mismo con el estado 2. El estado 2 va a evolucionar con, es un autoestado, entonces lo aplico el operador evolución a cada uno por separado. Donde P1 por X, o sea P1 por X, y P2 por X, es Pμ por Xμ. O sea, es la energía por el tiempo, menos el momento lineal por las coordenadas espaciales. Supongamos que este neutrino electrónico interactúa con un detector, o sea, genera un neutrino electrónico a T igual a cero, y a una distancia L en un tiempo T, interactúa con un detector y mido qué es lo que es. ¿Sí? Entonces, la fase esta que yo pongo acá, Pμ por Xμ va a ser P1 por X, o sea, es E1 por el tiempo T, menos P por la distancia L que recorrió. Entonces, el estado, el estado del mismo sistema, pero en una distancia L y un tiempo T, ahora es lo mismo, pero le pongo la fase, donde esta fase es explícitamente esta, que tiene a T y a L, que son el tiempo y la distancia en la que estoy midiendo. Ahora, ahora que tengo la expresión de mi estado, pero en términos de los autoestados de masa, yo podría cambiar los autoestados de masa por los autoestados de interacción débil. O sea, podría escribir NU1 y NU2 en términos de el neutrino electrónico, y el neutrino homónico, usando la matriz del slide anterior. Entonces, reemplazo a NU1 por la combinación lineal en términos de neutrino electrónico y homónico, y a NU2 en términos de el neutrino electrónico y el neutrino homónico. Y bueno, haciendo un poquito de álgebra, aún no lo puedo escribir de esta manera. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer el siguiente, y me fijo. Si las masas de los dos neutrinos NU1 y NU2 fuesen exactamente la misma, la diferencia de fase es cero. O sea, si la masa fuese la misma, la fase es exactamente la misma. Entonces, la diferencia de fases es cero. y entonces el electrón está en el mismo estado. Si las masas fuesen las mismas de los neutrinos físicos, de los neutrinos autoestados hamiltonianos, NU1 y NU2, la fase, matemáticamente, es la misma, y si la diferencia de fase es cero, el estado es un estado estacionario. Ahora, lo opuesto. Si las masas son diferentes, pasa al opuesto. La función de onda ya no es estacionaria. Si las masas de NU1 y NU2 son distintas, el neutrino electrónico cambia, cambia su estado. Entonces, uno podría preguntarse cuál es la probabilidad de que si yo tengo un neutrino electrónico a T igual a cero, que ese neutrino se transforme en un neutrino muónico a un tiempo dado. Y esa probabilidad es ensanguchar a mi estado original, que era el estado neutrino electrónico, ensangucharlo con el estado que yo quiero ver al final, que es el neutrino muónico. Entonces, es la probabilidad de transición de que un neutrino electrónico se transforme en muónico, bajo estas hipótesis, es este bracket, estado final, estado inicial, al cuadrado. Ahora, el psi DLT es el que escribí acá, y cuando lo braqueteo con neutrino muónico, este término cero, porque el neutrino electrónico es ortogonal al neutrino muónico, son autoestados de la interacción débil, entonces me queda este término, este segundo término, al cuadrado. Entonces es esto que acabo de escribir. Usando un poco de trigonometría, que el coseno cuadrado, seno cuadrado, es el seno cuadrado del doble del ángulo, y definiciones de seno y coseno, uno puede reescribir esta probabilidad usando un poco de trigonometría una expresión un poco más sencilla, que es esta que está acá. O sea que la probabilidad de que si yo tengo un neutrino electrónico a tiempo igual a cero, a un tiempo T, al que le corresponde una distancia L, ese neutrino deje de ser lo que era y se transforme en el otro autoestado de interacción débil, la probabilidad es esta, y fíjense que oscila, va como un seno cuadrado de la diferencia de fases entre los autoestados del hamiltoniano, ¿sí? Donde, lo que tengo que ver entonces, a ver, creo que hay una pregunta, la pregunta es de unos slides anteriores, así que la dejamos para después. Entonces, Hago una pregunta, no me queda claro por qué las masas son iguales, entonces tendrían la misma fase. Porque Nuno y Nudós son los estados que componen al neutrino electrónico. El neutrino electrónico es una partícula, es algo que está localizado, con lo cual Nuno y Nudós se mueven con ese paquete de ondas, si querés. Si las masas son distintas, la relación energía-impulso es la misma, porque van iguales y si tienen la misma masa, están los dos en fase. Porque justamente si los dos tienen la misma masa, la relación E cuadrado igual P cuadrado más M cuadrado, como el P es el mismo, tienen la misma energía, la misma masa y el mismo momento, la fase es exactamente la misma. Ok, pero eso es porque se tienen que mover juntos, ¿no? Sí. O sea, el P tiene que ser el mismo y para satisfacer la relación de dispersión la energía también. Exactamente. Por ahí. Entonces, lo que tenemos que ver, lo que acabamos de ver es que bajo esta suposición de que, la suposición ¿cuál es? Nuevamente, que los neutrinos físicos, que son el neutrino electrónico y el neutrino muónico, que son los autoestados de interacción débil, estamos haciendo la suposición que no son los autoestados del Hamiltoniano. Entonces, si son una mezcla los autoestados del Hamiltoniano, la evolución temporal lo que hace justamente, es esto que vieron en teórica 2, es mostrarme que la probabilidad de estar en el estado 1 o en el estado 2 va cambiando en el tiempo, por cómo es la evolución temporal, que es distinta para cada uno si tienen masas distintas. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que un neutrino se transforme en otro, oscila, porque el resultado es una función trigonométrica, una función sinoidal, y depende de la diferencia de fases entre el estado 1 y el estado 2, que es lo que vamos a ver un poquito más de cuidado en el siguiente. Entonces, asumiendo que el momento del estado 1 y del estado 2 es el mismo, ¿sí? Y acá lo que estoy tratando de hacer es evitarme algunas cuentas con un poco de sentido común, es el hecho de que, lo que charlamos hace un minuto, es el hecho de que el neutrino 1 y el neutrino 2 conforman al mismo estado, sea el que sea, el neutrino electrón o el neutrino 1 es una cosa que va viajando, es un paquete de ondas, pensemos que es un único estado. Los subconstituyentes van a la misma velocidad, se propagan con la misma velocidad. ¿Sí? Si quisiese hacer estas cuentas bien, yo tendría que agarrar un paquete de ondas localizado y hacer lo mismo que vieron en física 4 o en teórica 2 para describir un estado que sea una mezcla de autoestados del hamiltoniano, para ver la evolución de una partícula confinada tendría que agarrar un paquete de ondas. Las cuentas son un poco complicadas desde el punto de vista técnico, pero el resultado es exactamente el mismo, con lo cual apelo a esta visión más conceptual de que el hecho de que en 1 y en 2 los constituyentes del estado viajan con la misma partícula, o sea, tienen el mismo impulso. Si uno toma el límite en el que la masa de los neutrinos es muy pequeña respecto de su energía, o sea, toma el límite relativista, si digo que la masa de los neutrinos es muy chiquitita comparada con su energía, entonces, si la masa es casi despreciable, toda su energía es energía cinética, con lo cual van a la velocidad de la luz, y el momento es proporcional a la energía, que es el caso como si fuesen un fotón, pero con masa, una masa muy chiquitita. Entonces, uno puede aproximar estas raíces cuadras, puede ser un desarrollo en serie de Taylor, que es lo que hice acá, y llegar a una expresión para el delta phi, que es proporcional a la diferencia de masas, o sea, uno puede escribir esta diferencia de fases, cuando uno toma el límite relativista, que es decir, que la masa de la neutrinos es muy chiquitita respecto de su energía, entonces, esta diferencia de fase la puede escribir como una diferencia de masas. Y como estamos en ese límite, el momento es casi la energía, entonces, esa diferencia de fase es la diferencia de masa, donde está la diferencia de masa entre el neutrino 1 y el neutrino 2, la diferencia de masa entre los neutrinos autoestados de la interacción del Hamiltoniano, perdón. Fíjense que si los, otra vez, si los neutrinos tuviesen la misma masa, delta M sería cero, la fase sería cero, y el estado es estacionario, en lo que hemos concluido antes también. Entonces, lo que digo es que la diferencia de fase en la expresión anterior, uno la puede escribir en términos de la diferencia de masa, de la energía que lleva al neutrino, y en particular, pongo acá con otro color, de la distancia. Entonces, la probabilidad de que un neutrino electrónico se transforma en un neutrino homónico, si yo reemplazo la fase, recuerden que era una función sinoidal, y el delta Fí lo reemplazo por lo que vimos en el slide anterior, finalmente, la expresión de cuál es la probabilidad de que un neutrino electrónico se transforme en un neutrino homónico, es una función sinoidal de la diferencia de masas, básicamente, entre los neutrinos autoestados de la interacción, autoestados del hamiltoniano. Por completitud, si pienso que hay solo dos neutrinos, electrónico y homónico, la probabilidad de que un neutrino electrónico siga siendo un neutrino electrónico, es uno menos la probabilidad de que se haya transformado en el otro. Entonces, uno menos la cuentita de arriba es la probabilidad de que el neutrino electrónico siga siendo un neutrino electrónico. Eso lo llamo probabilidad de supervivencia, por ponerle un nombre. ¿Está bien? Entonces, uno puede graficar estas dos funciones eligiendo algunos valores típicos para L, la energía y tita. Entonces, en función de las cosas que uno observa en un experimento, podría poner cualquier valor, pero agarro algunos valores que son sensibles a lo que uno ve en un experimento, para no probar así a lo loco. Si pongo una diferencia de masas muy chiquititas, fíjense, es muy chica, es una milésima, la raíz de una milésima, es una millonésima de electronvolt. Bueno, el ángulo de mezcla que valga lo que valga y una energía típica de un neutrino que emite el Sol, un neutrino energético del Sol, uno puede graficar esta curva azul, que es la probabilidad de que un neutrino electrónico se transforme en neutrino muónico, es esta curva azul, y el complemento de eso, uno menos eso, la probabilidad de que el neutrino electrónico se mantenga, perdón, la curva azul no es este azul, elegí los colores al revés, la curva azul es lo que dice acá, la probabilidad de que un neutrino electrónico siga siendo un neutrino electrónico, y la roja es la probabilidad de observar un neutrino muónico, ¿está bien? A ver que hay una pregunta, antes de conocer la masa, ¿sabían distinguirlos experimentalmente? ¿por qué las tres familias son muy anteriores y ya se los especifican? Ah, bueno, los neutrinos físicos, o sea, el neutrino electrón, muón y tau, se conocían hace mucho, en particular el neutrino muónico y el neutrino electrónico se conocen hace un siglo casi, el neutrino tau se descubrió en el año 2000, si no me equivoco, o fue el premio, claro, fue la última partícula en descubrirse el modelo estándar sin el Higgs, fue en el 2000, 2001, 2002, que se descubrió el neutrino tau, pero el neutrino electrónico muónico se conocían muy bien y esos son los neutrinos físicos que uno ve y observa, y lo que estamos haciendo acá es proponer una teoría en la que los neutrinos electron y muón no son los autoestados de masa, entonces son nu 1 y nu 2, y esos son los que quiero efectivamente descubrir, o ver qué relación tienen. ¿Qué los distingue? ¿Qué los distingue? Es el hecho de experimentalmente, recuerden que el neutrino electrónico es el neutrino que se asocia al electrón en una interacción débil. Entonces, como dijimos que el neutrino electrónico uno no lo puede medir directamente porque solo interactúa la fuerza débil y las mediciones en general son mediciones electromagnéticas, no hay detector de neutrino de manera directa, uno lo infiere por la partícula que se creó, es decir, la partícula que se creó asociada al neutrino fue un electrón, entonces ese es el neutrino electrónico, y si la partícula que uno mide es un muón, entonces digo que el neutrino asociado es un neutrino muónico, y el detectar un electrón o detectar un muón uno lo puede distinguir perfectamente. No sé en estos experimentos en particular en Supercamiocande creo que tenía que ver con la forma del anillo o el radio del anillo porque el muón es mucho más masivo, entonces uno tiene las energías típicas son distintas, pero estoy imaginando, habría que leer el paper, en experimentos en los que yo trabajo uno sabe muy bien distinguir un electrón de un muón, entonces si se distinguir el electrón de muón se va a distinguir neutrino electrónico de neutrino muónico. Entonces, volviendo, lo que estoy haciendo acá es graficando estas probabilidades de que un neutrino de electrón se transforme en muón o que siga siendo el mismo neutrino electrónico, fíjense que esto oscila entre 0 y 1 porque son probabilidades y la suma de estas probabilidades da siempre 1. Entonces fíjense que para estos valores que elegí valores relativamente sensibles, neutrinos que vienen del sol con la energía con la que vienen, diferencias de masas que son las que uno mide en el experimento, ¿sí? Y bueno, valores sensibles no sé de dónde sale, no sé cómo se miden experimentalmente este ángulo de mezcla para que ahí les conozca. Pero fíjense que para esos valores que son los valores típicos de cosas que tienen que ver con lo que uno observa experimentalmente las distancias esta L fíjense está en kilómetros, ¿sí? Entonces la oscilación es grande para un ser humano pequeña a escalas cosmológicas o sea que un neutrino que sale del sol hizo miles de millones de oscilaciones hasta llegar acá pero acá mismo en la Tierra si yo quiero hacer un experimento tengo que hacer un experimento que tenga un tamaño de varios centenas de kilómetros para ver esta oscilación estoy mostrándole entonces en distintas épocas del año me dice una mezcla distinta no lo que vos me dís lo que vos ves es el efecto promedio porque vos tenés una probabilidad de que el neutrino oscile de una determinada manera y hay una cuenta que yo ya me olvidé cómo se hace que te demuestra que cuando vos integrás en una longitud muy grande esta probabilidad la probabilidad de que un neutrino decaiga a cualquiera de las especies es la misma y por eso es que observás un tercio de cada uno de los tres neutrinos porque los experimentos encima tienen que ser muy largos claro bueno ahora vamos a ver un poquito cómo es que se hacen estos experimentos lo que les quiero marcar es son para los valores que uno observa qué tamaño tiene que tener un experimento para ver una oscilación entonces qué es lo que haría uno experimentalmente me gustaría generar neutrinos de un tipo por ejemplo neutrino electrónico por ejemplo en un reactor nuclear yo podría hacer un reactor nuclear que haga decaimientos beta pongo material radioactivo ese material radioactivo decae por emisión beta la emisión beta genera electrones y neutrinos electrónicos yo tengo una fuente de neutrinos y me gustaría medir esos neutrinos tendría que hacer estos supercamiocande o estos snow esos experimentos que les mostré que no son baratos son cosas grandes que como el neutrino tiene una sección eficaz tan baja uno espera un neutrino por cada semana con lo cual si uno quiere hacer estadística tiene que correr durante años y necesito medir acá a 100 kilómetros a 200 kilómetros a 300 kilómetros tengo que hacer muchos detectores a mucha distancia con lo cual hacer esto experimentalmente es una cosa extremadamente complicada se ve muy lindo en este gráfico pero cuando uno va y quiere medir es muy difícil entonces un detalle interesante es el siguiente ahora volvamos al hecho o sea yo les conté matemáticamente cuál sería la explicación de por qué los neutrinos solares que son todos neutrinos electrónicos cuando llegan a la Tierra algunos se transformaron en neutrinos de otro tipo y el hecho es que uno puede explicar eso si los neutrinos físicos que uno observa no son los autoestados del Hamiltoniano si los autoestados del Hamiltoniano fuesen otros por ejemplo neutrino 1, 2 y 3 en vez de neutrino electrón buón y tau entonces si los neutrinos tuviesen masa y la diferencia de masa fuese un cierto número entonces esos neutrinos oscilan donde oscilar significa que la probabilidad de que se mantengan en el mismo autoestado de interacción débil fluctúa con una distancia y con el tiempo entonces lo que uno mide en definitiva en esta formulita de acá uno puede medir o sea si yo cuento neutrinos si yo mido probabilidades y la energía de los neutrinos la conozco y la distancia en la que estoy parado la conozco yo lo que puedo medir con esta formulita es la diferencia de masas por eso le dieron un novel a estos tipos porque al medir una oscilación muestran que los neutrinos tienen masa porque en particular tienen una diferencia de masa en estos experimentos no mide uno la masa específica sino la diferencia de masa entre pares de neutrinos como tengo tres neutrinos tengo tres diferencias de masa o en particular la diferencia dos conociendo dos tengo la tercera yo podría medir la diferencia de masa entre neutrino uno y neutrino dos o entre el neutrino dos y el neutrino tres o entre el neutrino uno y el neutrino tres o sea tengo las masas de los tres tipos m1, m2, m3 y tengo las diferencias de masas y las diferencias de masa medidas varían en órdenes de magnitud o sea la diferencia de masa entre dos de estos neutrinos es del orden de 10 a la menos 3 electromol cuadrado y la otra diferencia de masas es del orden de 10 a la menos 4 más o menos entonces lo que me dice esto lo que me dice el resultado experimental es las diferencias de masas pero no me dice cuál es la masa de cada uno entonces yo tengo estas diferencias estas líneas negras pero no sé quién es quién no sé quién es el 1 y quién es el 2 y esto se lo llama jerarquía de masas significa que dos de los neutrinos autoestado de Hamiltoniano tienen masas muy cercanas y un tercer neutrino tiene una masa muy lejana porque estas diferencias son muy grandes pero yo no sé si los que son de masas muy parecidas son los más livianos o los más pesados y eso hace que la física sea distinta y yo no entonces no sé quién es la masa de cada uno eso yo lo que sé es los neutrinos de Electron de Mugón y de Tau son los que detecto pero me cuesta por eso es que este es un tema abierto hay mucho terreno para recorrer acá para esclarecer cuál es el panorama entonces acá pregunto cuál es la elección correcta de esta jerarquía y el día de hoy no se sabe ese es un tema abierto entonces les decía que era una medición compleja más apuntando al problema experimental porque la longitud L para que uno mida una oscilación es una distancia muy grande y estos procesos de neutrinos tienen una sección eficaz muy baja ¿por qué? porque para detectar un neutrino uno tiene que esperar que ese neutrino interactúe con algo si no interactúa medir es interactuar con algo si el neutrino no interactúa con nada no tengo manera de ver dónde estuvo qué pasó qué hizo entonces como la sección eficaz de los procesos débiles en particular neutrinos es muy baja por más que yo tenga 100.000 millones de neutrinos bueno les dije que pasan 10 a la 11 neutrinos por centímetro cuadrado por segundo acá en la tierra y solo uno de ellos interactúa eso les da la sección eficaz es del orden de 10 a la menos 11 entonces son muy poquititos los neutrinos que van a interactuar entonces uno tiene que hacer este experimento correrlo por una distancia de tiempo muy larga uno tiene que medir mucho tiempo para acumular estadística entonces hay un problema con la magnitud la escala del experimento y la escala espacial tiene que ser muy grande la escala temporal que uno tiene que medir y el ruido los neutrinos son partículas tan atípicas tan difíciles de medir que hay muchas otras cosas que se les puede parecer y uno tiene que filtrar entonces típicamente uno hace estos experimentos metidos en la tierra porque los neutrinos son los que atraviesan la tierra mientras que el resto de las cosas que se parecen a neutrinos distintos tipos de rayos cósmicos interactúan con la roca con el material y uno los filtra de alguna manera a modo de ejemplo acá pongo la medición de una oscilación de un experimento que se llamó Dasha Bay donde fíjense lo que midieron son los puntitos y ahí uno infiere una oscilación entonces al día de hoy que los neutrinos oscilan no hay duda porque estos puntitos y estos puntitos están significativamente separados pero de ahí va a mostrar que uno tiene una oscilación es como medio difícil porque me gustaría ver el resto de esta curva y con muchos más puntos y con errores más chiquititos de modo tal de que hay una oscilación no cabe duda o que hay un cambio que haya un cambio eso ya me está diciendo que los neutrinos se transforman pero uno al día de hoy no quisiese medir esto con un poco más de precisión y entonces uno tiene un detector cercano un detector a 500 metros por ejemplo y un detector a un kilómetro y medio dos detectores y miden ambos el flujo de neutrinos de un tipo neutrino electrónico y lo que ves que tiene un cierto flujo una cierta distancia más chiquitito que uno es la probabilidad esta y que esa probabilidad va cayendo pero fíjense que no cae a 0 cae a 0,9 con lo cual eso me está diciendo cuál es la amplitud de esta oscilación y que tiene que ver con ese ángulo que mezcla los autoestados débiles de los autoestados de masa y lo que ven acá es la distribución de energía o sea la energía de los electrones o positrones asociados a los neutrinos en el near detector que es el histograma continuo que serían estas mediciones y con el detector lejano que son estos puntitos de acá y fíjense que hay una diferencia del 10% y es esta diferencia del 10% de 1 a 0,9 casi 10% que uno observa estas mediciones son complicadas ¿está bien? si uno quiere si uno de ustedes quisiese buscar trabajo no sé por qué puse este slide quizá porque tengo amigos que trabajan en este experimento pero hay un experimento llamado DUNE que está en construcción ahora se llama Deep Underground Nutrino Experiment que es un experimento para medir una oscilación completa que lo que hace es en Fermilab es un laboratorio que está en Estados Unidos cerca de la ciudad de Chicago generan hacen colisiones de muchos tipos pero en particular pueden generar una fuente de neutrinos muy potente la fuente de neutrinos más potente que es la Tierra no sé entre Sun y Fermilab están las fuentes de neutrinos generadas en la Tierra más poderosas que hay con mayor flujo y energía y lo que hacen es enchufar los neutrinos le apuntan al piso lo que hicieron fue una montaña y adentro un tubo por el cual van guiando a las partículas que generan neutrinos y mandan los neutrinos por la Tierra de modo tal de filtrar todas aquellas cosas que se parezcan a neutrinos y después miden bajo tierra en una mina que está a 1300 kilómetros de distancia y que está sumergido 1500 metros adentro de la Tierra fíjense que tecnológicamente es difícil hacer un experimento así porque tienen que excavar 1500 metros y tienen que hacer un detector grande cuanto más grande más chance tiene que los neutrinos interactúen entonces lo que lo que están haciendo es cavidades del tamaño de una cancha de fútbol el tamaño de river o boca para no abrir susceptibilidades 1500 metros bajo tierra para llenarlos de argón líquido que interactúa radioactivamente con el neutrino perdón que interactúa con los neutrinos y que por decaimientos beta uno puede medir la cantidad de neutrinos que interactuaron y acá ven una foto de uno de los pedacitos de ese detector que son cavidades con estas líneas son detectores que miden carga eléctrica entonces uno hace un mallado y puede decir por acá pasa un electrón y reconstruir las trazas de esos neutrinos que generan cascadas de electrones la física de neutrinos es un tema abierto me parece que les di varios indicios durante la clase de por qué es así porque uno medir estas cosas es muy difícil por cómo son las características para nosotros seres humanos hacer detectores muy grandes metidos bajo tierra es una cosa muy costosa los neutrinos interactúan muy poco con lo cual el número de eventos para que sea significativo una muestra grande uno tiene que medir durante muchos años eso es algo que es costoso para el ser humano también y hay mucho ruido o sea hay muchas cosas que se padecen neutrinos y que uno tiene que filtrar entonces desde el punto de vista tecnológico es complicado pero hay mucho de la cuestión teórica también que uno no sabe o sea cómo es la jerarquía de masas y cómo es que uno incorpora los autoestados de masa de los neutrinos en el hamiltoniano uno podría hacer algo como el mecanismo de Higgs que hicimos para los quarks y agregárselos a los neutrinos pero hay distintas maneras distintos mecanismos de generarle masa a los neutrinos que sea consistente con estos resultados con lo cual el área de neutrinos de la cual yo desconozco es un área bastante abierta en este campo de la física bueno antes habías mencionado que o sea uno ve la diferencia de fase entonces es tu probabilidad de transición según la diferencia de masas porque vos dijiste bueno si estos no fueran autoestados de un hamiltoniano y hubieran otros que sí lo son entonces pasaría de tal manera igual como que eso es medio especulativo no es que vos sabés verdaderamente cómo es el hamiltoniano del cual tenés que buscar tus autoestados o sea que podría es especulativa esa solución o no sí pero no encontrás otra manera o sea no podrías explicar de otra manera o por lo menos a nadie se le ocurrió una explicación que 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 te describa por qué los neutrinos sin interactuar cambian de cambian de de tipo la única ese hamiltoniano sería como de para buscar los autoestados sería como algo para los campos una cosa así por el estilo por supuesto cuando digo hamiltoniano es lagrangiano que es algo análogo es como escribir este lagrangiano uno puede decir bueno de la misma manera que en QCD vos ponés a los a los autoestados de QCD que son los quarks UD UD chan strange bottom me top en la interacción débil recordá que los autoestados de la interacción débil no son los mismos autoestados de la interacción fuerte en el sentido de que la interacción débil no era el doblete UD era el doblete UD' donde el de prima era una combinación lineal de los otros entonces ya viste un ejemplo de un lagrangiano en el que vos tenés autoestados de tu lagrangiano si querés de tu hamiltoniano pero que no son los autoestados de otra interacción algo similar ocurre acá lo que pasa es que para neutrinos como hay piezas de rompecabezas que aún nos faltan las posibilidades de acomodar estos fenómenos a un lagrangiano consistente son varias entonces nada por eso es que se necesitan más mediciones mediciones más precisas y de más parámetros que definan cómo es el panorama de la física de neutrinos alguien preguntó ¿quién financia estas cosas? en el caso de esto se los comento porque si alguien quiere hacer física experimental de partículas es bueno que sepa cómo vienen las cosas porque el desarrollo de estas cosas se da en tiempos muy largos ¿no? entonces muy largos son décadas entonces si uno quiere pensar a futuro qué es lo que va a hacer está bueno ver dónde es que van a poner plata entonces Estados Unidos y Europa y Japón y China compiten por ver quién es el que puede hacer el experimento más prometedor en esta área de la física entonces por ejemplo cuando CERN que es un laboratorio que está en Europa empezó a correr con el LHC todo otro experimento colisionador de hadrones no tiene mucho sentido y como el experimento costó del orden de los 10 mil millones de dólares o sea no puede haber muchos de esos porque es difícil convencer a los políticos de que pongan 10 mil millones de dólares un experimento para medir el Higgs entonces solo puede haber uno de ellos ¿no? entonces como Estados Unidos no puede competir por varias décadas con Europa porque Europa tiene el LHC decidió enfocar su estrategia en la física de neutrinos entonces Estados Unidos está construyendo este experimento de UN y está buscando que activamente que mucha gente se involucre ya tienen una colaboración grande de mil y pico de personas y varios países y están buscando hacerse fuertes en la física de neutrinos por la próxima década por lo menos o sea cuando empieza a correr DUN va a correr por décadas entonces si bien el LHC está corriendo ya hace una década y va a correr por una o dos décadas más y va a ser el colisionador más poderoso que haya en los próximos 15 años por lo menos no tiene manera de competir y los yankees quieren ser primero en algo y entonces a mi modo de ver eligieron la física de neutrinos y por eso construyen DUN y la plata todos los recursos o una fracción muy importante de los recursos que tiene Estados Unidos para la ciencia en esta área en particular las dedicó a DUN en desmedro de experimentos grandes que se venían haciendo entonces experimentos de coleccionadores no existe más en Estados Unidos no existe más al nivel de lo que eran porque tiene una plata finita y entonces todos los recursos los están dedicando a neutrinos así que si a alguien le interesa neutrinos tiene que ir a Estados Unidos o alguna universidad que trabaje con DUN y si le interesan cosas distintas a los neutrinos hay millones de experimentos el LHC es lo que se lleva por lejos la mayor cantidad de gente bueno me fui completamente de tema así que no sé si tiene alguna pregunta más enfocada en lo que estuvimos viendo recuerden que pueden preguntar cuando quieran ahí en el chat alguien está preguntando a ver me gustaría saber de IceCube si sigue en pie ah no tengo idea IceCube es otro experimento de neutrinos que está en la Antártida y que pone fotodetectores en un array como si fuese cúbico es un cubo donde en las celdas de ese cubo uno tiene detectores que miden fotones miden radiación de Cherenkov de los neutrinos que interactúan con un bloque de hielo en la Antártida entonces en vez de hacer de poner agua pura en un detector lo que hacen es cavan agujeros en el hielo de la Antártida que está gratis y tienen hielo bastante puro agua medianamente pura una gran cantidad entonces tienen ya la masa del detector la tienen en la Antártida y miden cosas similares a las que les mostré supercamiocando y creo que sigue funcionando no sé en qué estado está en detectores de neutrinos hay varios experimentos Gustavo déjame nomás que comente si está en pie tiene apres programados o sea no está nada parecido a cerrar así que para que para ahí se preguntan si está en pie ese y siempre claro Matías Perlines de los docentes que tienen ahora conectados probablemente el que más sepa de física neutrina él trabaja más con estas cosas que yo así que le pueden preguntar a él y son un comentario que hago así general nomás que también está después los experimentos que miden la masa de neutrinos pero desde el punto de vista cosmológico no con experimentos en tierra solo que distinto porque uno tiene la suma de todas las masas que o sea es un mucho más indirecto y el último comentario es que después también están los experimentos que tratan de medir la masa directa con el doble decaimiento beta por ejemplo hay uno en Alemania Katrin es uno de los experimentos pero bueno hay un tema ahí con la sensibilidad y demás que es no más para poner cotas o sea no se espera que encuentren la masa pero sí por lo menos que vayan dando mejores cotas a la masa de los neutrinos que al día de hoy están en el orden de uno o dos electronvolt como cota máxima o sea que la masa de los neutrinos sabemos que tiene masa porque la diferencia de masas está medida pero la masa no se sabe cuánto es podría ser no sé mil electronvolt y la diferencia de masa muy chiquitita o podría ser un electronvolt de masa chiquitita bueno al día de hoy las cotas son del orden del electronvolt ya que ya que justo nombraste Matías el 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 neutrino es un espinor de mayorana o es un espinor de dirac etcétera eso como como que se sabe que que es lo mejor que se sabe hoy en día experimentalmente el el detectó no se detectó no no creo que eso siguen poniendo cotas y hay como un tema de confianza mismo con el tema de la jerarquía o sea se cree por lo que dan los resultados que hay más chances de que sea de una manera u otra pero nada así concluyente ok bueno esta es la primera y única clase de neutrinos la clase que viene vamos a hablar sobre una parte un poco más experimental de la materia que tiene que ver con cómo es que interactúan estas partículas con la materia porque si uno vimos muchos lagrangianos y hablamos de partículas fundamentales pero uno puede preguntarse cómo es que se miden estas cosas y para ver cómo es que se miden que les vamos a contar dentro de dos clases es fundamental entender cómo es que interactúan porque detectar es interactuar de alguna manera entonces la clase que viene vamos a dedicarle el grueso de la clase justamente a eso cómo interactúan las partículas con la materia bueno los dejo entonces con con los Matías hacemos una pausa hasta las 2 y 40 bueno chau chau hasta luego chau 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 chau